¿Qué es lo que se llama Técnicas culinarias a los diferentes métodos, que el ser humano ha desarrollado para procesar alimentos? Las técnicas culinarias que veremos son Métodos de conserva Métodos de cocción Que son los siguientes Cocción húmeda Cocción en grasa Cocción en seco Y también Técnicas de cocción mistas Técnicas varias, avanzadas o de alta cocina Por Infococina Ahora veremos los métodos de conservar los diferentes alimentos que son Ahumar Curar Encurtir Refrigerar y congelar Envasar Macerar Pasteurizar y secar o deshidratar Métodos de conserva Ahumar Primer método, humo frío es una técnica que se realiza a una temperatura inferior a la coagulación de las proteínas de la carne, 15 a 25 grados centígrados. Segundo método, humo caliente se realiza a una temperatura superior a la coagulación de las proteínas de la carne, 55 a 80 grados centígrados. Métodos de conserva Métodos de conserva Curar Curar los alimentos se sumergen en una mezcla de sal y nitratos, de potasio o de sodio, aunque tradicionalmente se usa únicamente sal común, que se denomina salazón. La sal ralentiza el crecimiento de bacterias, oxida los lípidos y desnaturaliza las proteínas, por lo que no se será necesario cocinar el alimento luego. Además, se percibe un pardeamiento de la superficie y se refuerza el sabor. A veces se usa azúcar en vez de sal. Por ejemplo el jamón serrano. Salazón húmeda o salmuera. Los alimentos se sumergen en una mezcla de agua con sal. Lo que altera la estructura de los alimentos. Métodos de conserva Encurtir Encurtir Se puede entender como una combinación de la salmuera, sal y agua, y la maceración. El chucrut, las cebollitas y el kimchi son encurtidos famosos. También los pepinillos encurtidos. Métodos de conserva Envasar Envasar Sellar alimentos en tarros o frascos, latas o bolsas, frecuentemente acompañado de algún proceso de control microbiano. Este método se da de forma industrial mayormente. Al vacío Se aspira el aire del interior de un envase para retirar a retirar las posibles bacterias aeróbicas y alargar la vida útil. No obstante, no evita las anaeróbicas. Anaeróbico O anaerobio Término que significa vida sin aire. Donde el aire usualmente es oxígeno. Métodos de conserva Métodos de conserva Macerar Macerar Se sumergen ciertos alimentos en un líquido especiado que además de conservar, aporta nuevos aromas y jugosidad. En el caso de las bebidas maceradas, como los licores de hierbas, la maceración sirve para aromatizar el líquido con especias. El alcohol es un potente conservante natural. También se maceran mermeladas y jugos de frutas. Un maridaje puede durar varios días, incluso meses. El vino es un método clásico de maceración. Métodos de conserva Pasteurizar La pasteurización o pasteurización es un proceso térmico que es realizado en líquidos, con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos que puedan contener. Debido a las altas temperaturas la gran mayoría de los agentes bacterianos mueren. Proceso descubierto por el científico químico-químico francés Louis Pasteur, junto a Claude Bernard del 20 de abril de 1864. Pasteurizar Se eleva la temperatura de los alimentos a 80 grados centígrados o superior para matar todos los patógenos. Tras el método Ejemplo la leche Métodos de conserva, refrigerar y congelar La refrigeración es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo o un espacio. Considerando que realmente el frío no existe y que debe hablarse de mayor o menor cantidad de calor o de mayor o menor nivel térmico, nivel que se mide con la temperatura. La congelación de alimentos lo conserva desde el momento en que se prepara hasta el momento en que se consume. Desde los primeros tiempos Los agricultores Pescadores y tramperos han conservado los granos que producen en edificios sin calefacción durante la temporada de invierno. La congelación de los alimentos ralentiza La composición al convertir la humedad residual en hielo. Métodos de conserva, secar o deshidratar Secar o deshidratar Se extrae todo el contenido de agua del alimento para evitar la proliferación de microbios. La liofilización, deshidrocongelación o criodesecación, es un proceso de deshidratación. Usado generalmente para conservar un alimento perecedero o hacer el material más conveniente para el transporte. La liofilización funciona congelando el material y luego reduciendo la presión circundante para permitir que el agua congelada en el material se sublime directamente desde la fase sólida a la fase gase. Osa sin pasar por el estado líquido. Para acelerar el proceso se utilizan ciclos de congelación-sublimación con los que se consigue eliminar prácticamente la totalidad del agua libre contenida en el producto original. Técnicas culinarias Los métodos de cocción en grasa son Sofreír Saltear Rebozar Fritura a presión Ennegrecer Empanar Dorar Confitar Capear y freír Sofreír Freír alimentos a baja temperatura, de manera que se cocinan lentamente y de manera más uniforme, por lo que se evita que se douran, es especialmente común sofreír la cebolla. Rehogar Variante del sofrito pero la sartén se tapa y el tiempo de cocción es más corto. Cocción en grasa Saltear Saltear Cocer alimentos, troceados pequeño, con poca cantidad de grasa. Se diferencia de la fritura en que el alimento no se sumerge en grasa, sino que se cocina solo por la parte inferior, que toca la sartén, por lo que hay que darle la vuelta. Té salteados, teros, ter free. Variante del salteado en la que los alimentos no dejan de agitarse con movimientos vigorosos del guac, guac hei. Técnica nativa de China. Cocción en grasa, rebozar. Rebozar. Freír alimentos que previamente han sido recubiertos con harina y otros ingredientes, varían según el tipo de rebozado, por lo que formará una superficie o capa extra alrededor del alimento. Tempura Variante del rebozado de harina, pero usando agua muy fría o con hielos. Lo que permite una capa externa muy ligera. Técnica nativa de Japón. Cocción en grasa, fritura a presión. Fritura a presión. Freír alimentos, generalmente carne, en una olla a presión, de manera que queda muy crujiente por fuera, pero muy jugoso por dentro. Técnica propia de la cocina industrial, y desarrollada por KFC para preparar su pollo frito. La fritura a presión reducida es una técnica culinaria de fritura de alimentos en aceite a presión. Subatmosférica en un sistema cerrado, de tal forma que baja la temperatura de ebullición del agua en el alimento y, por tanto, la temperatura del medio de fritura. Entre las ventajas está que el alimento posee un menor contenido de grasa. Conserva mejor el color y el sabor natural, además, por la baja temperatura y el bajo contenido de oxígeno durante la fritura se prolonga la vida útil del aceite. Adicionalmente se previene la formación de acrilamida en productos propensos a ello. Cocción en grasa, ennegrecer. Ennegrecer o blackening. Freír alimentos, generalmente carne o pescado, que previamente han sido recubiertos con especias varias. Al freírse, las especias se carbonizan. De ahí el nombre. Técnica nativa del sur de los Estados Unidos. El ennegrecimiento, en inglés blackening, es una técnica culinaria del sur de Estados Unidos usada para la preparación de pescados principalmente. A menudo se asocia con la gastronomía cajón y fue popularizada por el chef Paul Prudjohm. En pescado o carnes. Cocción en grasa, empanar. Empanar. Freír alimentos que previamente han sido recubiertos con pan rallado, por lo que formará una superficie o capa extra alrededor del alimento. El empanado o empanizado es la acción de recubrir con pan rallado las carnes, pollo, pescados, tofu, soja texturizada, etc., antes de realizar una fritura con aceite o mantequilla. El empanado se suele realizar con pan rallado. Y a veces se emplea clara de huevo como aglutinante. Cocción en grasa, dorar. Dorar. Técnica intermedia que consiste en freír un alimento hasta que su superficie adopte un bonito tono marrón o dorado debido a la reacción de Meyer al marcar o sellar. Variante que se usa específicamente con las carnes. Dorando su superficie a una temperatura muy alta y en breve tiempo. Cocción en grasa, confitar. Confitar. Cocción de alimentos sumergidos en grasa a fuego muy lento y por largo tiempo, por ejemplo, dos horas. Un ejemplo es el confit de pato. El confitar es una técnica de conservación que resulta de cocinar durante mucho tiempo a fuego muy bajo unos alimentos en grasa o azúcar, almíbar. Se emplea tradicionalmente para piezas de carne que se confitan en su propia grasa y se guardan luego en un envase herméticamente cerrado. Cocción en grasa, capear. Capear. Freír alimentos que previamente han sido bañados en huevos batidos, por lo que formará una superficie o capa extra alrededor del alimento. Técnica nativa de México. El capeado es una técnica culinaria que consiste en sumergir un alimento en huevos batidos para acto seguido freírlo. La acción de elaborar un capeado se llama capear. En la técnica original. Las claras se separan de las yemas. Y se baten hasta que quede a punto de nieve. Cocción en grasa, freír. Freír. El calor es transmitido mediante grasa animal o vegetal, de manera que el alimento se cocina por dentro y se dora por fuera. El alimento se introduce solo cuando la grasa esté bien caliente. Que se puede saber porque emite un típico crepitar, provocado por la evaporación del agua, si se introduce antes, el alimento absorberá demasiado aceite, deteriorando el resultado final. La fritura es un tipo de cocción seca, en la cual el alimento se somete a una inmersión rápida en un baño de grasa o aceite a temperaturas altas, de entre 150 y 180 grados. El término también se aplica al alimento resultante. Que queda seco. Crujiente y dorado. Técnicas culinarias Los métodos de cocción húmeda son Sous vide Sancochar Infusionado Escalfar o pochar Escaldar De cocer Baño María Fuego lento Cocer al vapor y ebullir o hervir Cocción húmeda Cocción húmeda, Sous vide El Sous vide, en francés al vacío, pronunciese subir, es un método de cocción que mantiene la integridad de los alimentos. Al calentarlos durante largos periodos a temperaturas relativamente bajas. La comida se cocina durante mucho tiempo, a veces más de 24 horas. A diferencia de las ollas de cocción lenta, el Sous vide emplea bolsas de plástico herméticas que se sumergen en agua caliente hacia la mitad del punto de ebullición, normalmente sobre 60 grados. Sous vide Cocción de alimentos envasados a baja temperatura pero prolongada durante horas. Cocción húmeda, Sankochar Sankochar es el método culinario de preparación de alimentos consistente en su cocción parcial en agua hirviendo. Como primer paso, lo que produce que el alimento modifique sus propiedades, sea comestible y apetecible, favoreciendo también su conservación. Sankochar Cochar Hervir parcialmente Sin que se llegue a cocer el alimento. Aunque el significado puede variar según el país. Cocción húmeda, infusionado Una infusión es una bebida obtenida de las hojas, las flores, las raíces, las cortezas, los frutos o las semillas de ciertas hierbas y plantas, que pueden ser aromáticas o no. En concreto, a dichas hojas, flores, frutos o semillas L. Vierte agua caliente o se introducen en agua caliente, sin que esta agua llegue al punto de ebullición. Infusionado Sumergir especias y otros vegetales aromáticos en agua u otro líquido para aportarle fragancias y propiedades varias. El objetivo es el mismo que en una maceración, pero en caliente. Cocción húmeda Escalfar o pochar El escalfado o pochado es una técnica de cocina. Procedente del latín escalfacre, calentar, mediante. La cual los alimentos se calientan en un líquido. Puede incluir vinagre y ser un caldo, un consomé, leche o simplemente agua, mientras se agita lentamente, no alcanzando nunca durante el proceso el punto de ebullición. Unos 80 grados Escalfar o pochar Los alimentos se cuecen en agua a baja temperatura, sin tapar y nunca sobrepasando el punto de ebullición. Es útil para cocer alimentos frágiles. Pescados Jamón o pastas finas Un escalfado alternativo es calentar el agua, y cuando hierva, apagar el fuego, introducir el alimento y tapar. Cocción húmeda Escaldar Escaldar es una técnica culinaria consistente. En la cocción de los alimentos en agua o líquido hirviendo durante un periodo breve de tiempo. Se diferencia del escalfado en que en este último el líquido no hierve. Escaldar o blanquear Es una ebullición de apenas unos segundos minutos, ya que la función no es cocinar el alimento. Sirve principalmente para facilitar el pelado de la piel, como en los tomates o las almendras, o bien para reafirmar la textura o eliminar el exceso de sal. Blanquear carne Es un paso previo a los guisos para quitarle las impurezas a la carne. Consiste en irla por apenas unos minutos, lo suficiente para que suelten a la superficie del agua una espuma grisácea que se debe retirar con la cuchara. Cuando la espuma salga blanca, es que se le han retirado las impurezas. Cocción húmeda Cocción húmeda, de cocer Se llama cocimiento o decocción a toda bebida. Medicinal o de degustación, o de simple consumo nutritivo, hecha de vegetales u otras sustancias tras haber sido filtradas por un líquido mientras este estaba en ebullición. La decocción más ampliamente consumida en el mundo es, de lejos, el café. O el té. De cocer Técnica específica para bebidas, en las que el agua se hier y se filtra por las sustancias. Un ejemplo es el café. Cocción húmeda, baño maría El baño maría o baño de maría es un método para calentar una sustancia líquida o sólida. Uniforme y lentamente, sumergiendo el recipiente que la contiene en otro mayor con agua u otro líquido que se lleva a ebullición. Es un método conocido desde la antigüedad, empleado en las industrias, en laboratorio de química y en la cocina. Baño maría El calor es transmitido por el agua, pero sin llegar a tocar el alimento, gracias a una doble cazuela. Es útil para fundir alimentos como el chocolate o la mantequilla. Cocción húmeda, cocción a fuego lento La cocción a fuego lento es una técnica culinaria en la que los alimentos se cocinan en líquidos calientes mantenidos justo en el punto de ebullición del agua o un poco por debajo. De este, pero a mayor temperatura que en el escalfado. Para mantener una olla a fuego lento, se lleva a ebullición y entonces se baja el fuego hasta justo antes de que la formación de burbujas de vapor pare del todo. El agua empieza normalmente a formarlas a unos 94 grados. El cocinado a baja temperatura es una técnica culinaria. Consistente en emplear fuentes de calor de baja intensidad a los alimentos con el objeto de cocinarlos durante periodos lo más prolongados posibles. Los resultados culinarios se traducen en alimentos con unos sabores más contrastados y unas texturas más suaves comparados con los métodos tradicionales de mayor temperatura y menor tiempo. Muchos de los alimentos cocinados a bajas temperaturas suelen estar por debajo de los 70 grados y esto hace que pueda llegar a cocinarse durante largos periodos de 10 a 12 horas. La técnica fue desarrollada en los años 70 por George Prallus para el restaurante Troy Grossi en la actualidad es empleada por numerosos chefs incluyendo a Mark Beirat y Ston Blumanzahl. Cocción húmeda, ebullir o hervir. La ebullición es un proceso físico en el que un líquido pasa a estado gaseoso. Se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición, del líquido a esa presión. Si se continúa calentando el líquido, éste absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura. Ebullir o hervir. El calor se transmite por medio del agua. Siendo el punto de ebullición los 100 grados centígrados. Técnicas culinarias. Los métodos de cocción en seco son. Asar a la parrilla. Asar al horno. Asar a la plancha. Gratinar. Soasar y tostar. Cocción en seco, asar a la parrilla. Asar a la parrilla, el calor es generado por un fuego o unas brasas y los alimentos se exponen mediante un utensilio de metal llamado parrilla, o grill, por lo que también es llamado parrillada. La parrilla se unta de grasa previamente, y el alimento se debe voltear idealmente una sola vez. En el resultado, se perciben las marcas lineales de la parrilla. Tatemar. Los alimentos se asan directamente sobre la llama de un fuego, por lo que no quedan uniformemente asados, unas partes aparecerán quemadas y otras casi crudas. Técnica nativa de la cocina mexicana. Es calibar. Asar hortalizas sobre el fuego directo o al rescoldo de las brasas, similar al anterior. Técnica nativa de la cocina catalana, en España. Cocción en seco, asar al horno. Asar al horno. El calor es generado por el sistema eléctrico de un horno, y se transmite por aire al alimento. El horno debe precalentarse a una temperatura que varía en función del tamaño y características del alimento. Los alimentos delicados se recubren, por ejemplo, el solomillo wellington, con hojaldre o el pescado a la sal, con sal, para generar una cocción uniforme y no tener que voltearlos. Cocción en seco, asar a la plancha. Asar a la plancha. El calor es transmitido por una placa metálica. Si bien se agrega una pequeña cantidad de grasa, únicamente lo justo y necesario para que la comida, no se pegue a la plancha. Cocción en seco, so asar. So asar. Significa, en sentido literal, asar ligeramente, con el objetivo de tostar o dorar. Es una técnica intermedia ya que requiere una segunda cocción. Un ejemplo es el so asado de las hojas de banano para ablandarlas y envolver tamales. El tamal es un alimento de origen precolombino. De las culturas mesoamericanas. Preparado generalmente a base de masa de maíz o de arroz rellena de carnes. Vegetales. Salsas y otros ingredientes. Cocción en seco, tostar. Tostar. Tostar se diferencia de dorar en que el primero se hace en seco. Mientras que el segundo se aplica con grasa. Frituras. Técnicas culinarias. Las técnicas de cocción mistas son. Brasear. Estofar y guisar. Técnicas de cocción mistas, brasear. Brasear. Cocción de dos pasos, un primero en seco y un segundo en húmedo, en un recipiente llamado brasero, capaz de cerrarse herméticamente. Es un proceso común para las carnes rojas, que primeramente se sellan y luego se guisan. Cocción roja y minoglobal usado para describir dos técnicas culinarias chinas de braseado lento. Onzo y L. Mientras la primera puede hacerse en menos de 20 minutos y no suele exigir mucha agua. La segunda necesita habitualmente una cocción prolongada durante varias horas y los ingredientes deben más o menos sumergirse en el líquido de cocción. De cocción. Estas dos técnicas son populares y comunes por la mayor parte. Del. Norteeste y sureste de China. Su nombre procede del color rojo-marrón oscuro de los alimentos cocinados y su salsa. Técnicas de cocción mistas, guisar. Guisar. Técnica mixta, en la que primero se cuece en un medio graso, como rehogado, y luego en un medio acuoso. Véase guiso. Un guisado es el nombre que se da a algunos guisos, por ejemplo se denomina guisado. A un plato que consiste en verduras y hortalizas, trozos de carne de ganado, aves, mariscos o pescado cocinados en una olla. También se denomina guisado a un guiso que. Tras haber sido rehogada la comida. Se ha preparado con un añadido de salsa y que frecuentemente se mezcla con harina y cebollas. Técnicas culinarias. Las técnicas varias, avanzadas o de alta cocina son. Reducción. Gelificar. Maicena. Esferificar. Emulsificar. Decorar. Clarificar y caramelizar. Técnicas varias, avanzadas o de alta cocina, reducir. Reducir. Poner un líquido a hervir a fuego alto con el objetivo de evaporar el agua y concentrar los sabores y densificarlo. Se denomina reducción al proceso culinario de concentración o espesamiento de una sustancia líquida mediante evaporación o ebullición. Este proceso se ve acelerado al exponer el líquido a una fuente de calor intensa. Un fogón de cocina. La finalidad de la reducción es que la salsa o caldo posea un sabor más concentrado y logre cuerpo. Se puede entender el proceso de reducción como una destilación. Se denomina así por reducirse el volumen del líquido y perder su volumen por la evaporación del mismo. La operación de reducción se realiza la mayoría de las veces a fuego intenso y suele durar unos minutos. Técnicas varias, avanzadas o de alta cocina, gelificar. Gelificar. Proceso por el cual un líquido se convierte en un gel o gelatina, de aspecto sólido. El agar-agar es un agente gelificante común. El agar o agar-agar es una sustancia carragenina. Un polisacárido sin ramificaciones obtenido de la pared celular de varias especies de algas de los géneros Gelidium, Eucheuma y Gracilaria. Entre otros resultando según la especie. De un color característico. Técnicas varias, avanzadas o de alta cocina, espesar. Espesar. Proceso por el cual se densifica un líquido gracias a un agente espesante, volviéndolo más viscoso. La goma santana es un ingrediente común, ya que no altera el sabor. Los agentes espesantes son sustancias que al agregarse ezcla, aumentan su viscosidad y mejoran su textura, sin modificar sustancialmente sus otras propiedades como el sabor o el olor. Proveen cuerpo, aumentan la estabilidad y facilitan la formación de sus pensiones. Los agentes espesantes son frecuentemente aditivos alimentarios. Técnicas varias, avanzadas o de alta cocina, esferificar. Esferificar. Cierto líquido se encapsula en una esfera gelatinosa de textura blanda. La esferificación, de proporcionar forma de esfera, es una técnica culinaria empleada sobre todo en la cocina moderna. Fue patentada en 1946 por Peschardt, en su libro Manufacture of Artificiale da Valcheris. Se utiliza para la elaboración de ciertos platos en los que se desea imitar una forma, y textura, muy similar a las huevas de pescado. Técnicas varias, avanzadas o de alta cocina, decorar, decorar, presentar los platos con adornos o de cierta manera para que se vean visualmente atractivos y apetecibles al comensal. En cocina, la decoración se refiere al ingrediente u otro elemento usado para adornar un plato o una bebida. Al igual que los condimentos, la decoración puede aportar un nuevo matiz de sabor que realce o contraste, pero a diferencia de este, su función es principalmente estética. Técnicas varias, avanzadas o de alta cocina, caramelizar. Caramelizar. Los azúcares son calentados por encima de su punto de fusión, es decir, se oxidan. La caramelización es la oxidación del azúcar, un proceso empleado ampliamente en la cocina debido al agradable sabor y color marrón obtenidos. A medida que el proceso sucede, se liberan compuestos químicos volátiles, produciendo el característico sabor acaramelado. Suscríbete que es gratis y me ayudas. Y da un like que cuesta muy poco. Nos vemos. En otro videolibro.